Y el Centro Ann Sullivan fue elegido como piloto de la Biblioteca Digital Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Veamos esta nota. Con el fin de promover los derechos de las personas con habilidades diferentes, se pondrá en marcha el Plan Piloto Biblioteca Digital en el Centro Ann Sullivan. Este proyecto es un sistema digital, conocido como Internet, que brindará informaciones a todas las organizaciones internacionales sobre los últimos alcances del desarrollo de las personas con habilidades diferentes, además de sus principales derechos. Kurt Thomas, profesor de la Universidad de Iowa, resaltó la importancia de este proyecto en nuestro país. Parte del proyecto es recolectar toda esa información en una biblioteca digital que se coloca en este dispositivo y poder entregar estos dispositivos a las localidades remotas que no tienen acceso a Internet. Además, este sistema digital ofrece miles de recursos educativos a diversas instituciones. Con este mecanismo, cuatro países han sido elegidos para su implementación, como Nigeria, Etiopía, Zambia y finalmente nuestro país. Cuando conecten este dispositivo con cualquier computadora, engaña a la computadora y le hace creer que está en Internet. Así que se pueden encontrar cientos de páginas web, miles de libros y cientos de recursos de multimedia y otros tipos de recursos educativos. Cabe señalar que el Centro Ann Sullivan es una organización de educación con su principal función de servir a la comunidad de personas con habilidades diferentes como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o retraso en el desarrollo. Esta presentación se realizó en el Centro Ann Sullivan en el Distrito de San Miguel.